La viento a mi ensalada siempre quiso regalar flores, besos, eternamente su corazón. Un día un minuto un anuncio leí y en su auto él quiso correr. A la hora de él trató de llamar, no la encontró y a su madre me llamó. Dice que la quiero, que la necesito, que la dejé, que hay algo que hacer que no puedo dejar. Ese día a la pista llegó y por qué en su auto corrió la mente lo atajó. Y a la velocidad de su auto corrió nadie supo lo que sucedió. Pero el auto detonó mi volcón en mi amasino a un Dios. En mi hijo alcanzó a decir que la quiero y la necesito. No debe recordar que nuestro amor no morirá. Y en la iglesia aplaudió mi sol por su tónica y arruinó. Solo por ella vivió y murió y solo por ella vivió y murió. Y sola en la iglesia ha llorado escuchó. Dice que la quiero, que la necesito. Dice que la quiero, que la necesito. Dice que la quiero, que la necesito. Dice que la quiero, que la necesito.